Por el momento aún un panorama bastante despejado, ahora le echamos un vistazo a las vías de la I-95, vamos a ver lo que está sucediendo. Estos son los carriles en dirección norte al igual que en dirección sur a la altura de la calle 75 del noroeste. Aquí igual los vehículos se están desplazando fácilmente. Eso sí, hay una obra de construcción que mantiene tres carriles cerrados a lo largo del Palmetto y la calle 25 del noroeste. En lo que va a la 836 se está viendo demoras a esta hora de la mañana, estas demoras comienzan a la altura de la 107 avenida del noroeste y se extienden en dirección oeste hasta la avenida 127 del noroeste. Amigos, un altercado violento en Sweetwater muy cerca de la Universidad Internacional de la Florida terminó con una persona herida y otra arrestada. La policía mencionó varias armas involucradas con machete. Gracias por ver el video.